Por donde vas a misa que no te veo, por un callejón tipo que han hecho nuevo, que han hecho nuevo, que han hecho nuevo, por donde vas a misa que no te veo, ya pueden estar saliendo. La que hoy a la bailar, el aro del que tocan, el aro del que tocan, el aro del que tocan. Bienvenidas, qué lujo poder dirigirme con el permiso de los caballeros, mayormente a mujeres. Así que muchísimas gracias por venir aquí hoy a Cartagena, en el que ya llevamos haciendo varios años este hermanamiento, que empezamos a hacer desde el Cariño, en el que dos ciudades, las más importantes de la región y del Mediterráneo, decidimos, tanto el alcalde, el señor Ballesta, como yo, como alcaldesa de Cartagena, decidimos seguir haciendo más grande la región desde nuestros municipios, y qué mejor que dando visibilidad y hermanando nuestras costumbres y nuestras fiestas. Así que ya venimos haciéndolo durante algún tiempo, y esta mañana me gustaría nuevamente darle la bienvenida al presidente de la Federación de Peñas, para el que pido un aplauso, muchísimas gracias. Yo he estudiado en Murcia, he ido algún día del bando, y me hago cargo de lo que puede suponer después del martes del bando de la huerta, venir hoy aquí, así que doblemente quiero agradecer el esfuerzo de todas ellas, de la reina, de su corte, en el que para nosotros es un placer. Y como lo más importante en la vida es ir mejorando, pues cada año hemos querido superarnos, y este año hemos querido recibir con lo mejor que tenemos. Tenemos también en Cartagena unas fiestas declaradas de interés turístico internacional, que son nuestras fiestas de cartagineses y romanos, y nos acompaña el presidente de la Federación de las tropas y legiones, que se encuentra aquí detrás, para el que pido un gran aplauso, y que también a los representantes de tropas y legiones cartagineses y romanos, que han querido también recibiros como merecéis. Pero también hemos querido recibiros como merecéis, y no conformes con ello, también queríamos que nuestro carnaval, que es nuestra lucha, nuestra asignatura pendiente, porque queremos optar la declaración de interés turístico nacional, hemos querido también agasajaros con la presencia de la reina del carnaval, que está allí, con el vicepresidente de la Federación del Carnaval, que está aquí, Eduardo, no se te ve, que es este señor de la camisa de rosa. Bueno, aquí está también uno de los representantes de la Federación de tropas y legiones. Queríamos deciros que estáis en una de las mejores ciudades del Mediterráneo. Ya habéis visto, a pesar del tiempo, la luminosidad y la luz que rodean a una ciudad con más de 3.000 años de historia, donde han pasado diversas civilizaciones y se puede ver en el rico patrimonio arqueológico, en el rico patrimonio que diversas civilizaciones, griegos, romanos, fenicios, púnicos, en definitiva, dejaron en esta ciudad. Y también lo veis aquí, en este edificio, que es el Palacio Consistorial, el Ayuntamiento de Cartagena, donde reside la Alcaldía y los grupos municipales que conforman la Corporación Municipal. Y es un edificio de un valor arquitectónico sin igual, lo ven, modernista, que ahora os enseñaremos, claro que sí. De los pocos, de planta triangular, lo habéis visto, que rodea toda la plaza del Ayuntamiento, con tres fachadas. Y la verdad es que eso nos ayuda también a deciros, queridas murcianas, que tenéis muy cerquita de vosotras una ciudad que os espera, que os va a acoger con el mayor cariño del mundo y que también en la capital de la región de Murcia, en Murcia, nos ayudéis a vender las bondades que tiene Cartagena. ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video